¡Hola! Hoy os traigo el primer booktag del canal. Mi nombre es Beca de The Lecturas Balacosa y me decidí a abrir este canal, así que hoy os traigo un booktag. En él os voy a contar cómo algunos de mis libros llegaron a mi estantería. Este tag lo vi en el blog de Ciudad de Libros, no sé quién lo creó ni nada por el estilo, pero si lo encuentro lo dejaré por aquí abajo. Un libro heredado, pero es La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Es de mi madre o de mi abuela, no estoy muy segura, pero me encanta la cuadernación, es de tapadura de las viejas. Y aunque no lo he leído, es uno de los libros favoritos de mi madre y algún día tendré que leerlo, claro. Un libro que te regalaron por tu cumpleaños. Pues os voy a enseñar Divergente e Insurgente, de Verónica Roth. Me lo regalaron este año, en mi cumple, y me hizo mucha ilusión porque los quería mucho, mucho, mucho. Bueno, este me lo regaló mi novio y este de unos amigos, y me hizo mucha ilusión porque los quería, ya que es una de mis sagas favoritas. Un libro que tuviste que ahorrar mucho para comprarlo. Pues, teniendo en cuenta los libros que me habían regalado por mi cumpleaños, tuve que ahorrar mucho para conseguir Leal, de Verónica Roth. De hecho, me lo compré el día del libro porque sabía que iba a estar un poco más barato, porque, Dios, ¿por qué son tan caros estos libros? O sea, no lo entiendo. Pero, bueno, mereció la pena porque, como ya he dicho, Divergente es una de mis sagas favoritas y me encantó, pese a que me habían spoileado, el final de Leal. Un libro que compraste por su portada, Night School, de CG Doctor, o como narices se pronuncia el nombre de esta mujer. Como veis, la chica de la portada es pelirroja, yo, bueno, ahora mismo, ahora mismo no mucho, pero soy pelirroja. Y me lo compré, me gustó bastante, debería comprarme las otras partes de la saga, pero en ello estoy. Y es que es pelirroja y me lo tenía que comprar, es así. Un libro que compraste por su sinopsis, pues ese es Hija de un hueso, de Lainey Taylor, no solo también la portada que influyó, pero sobre todo, influyó que en la portada nombran a Praga y luego dicen Ángeles contra Quimeras. Bueno, os voy a leer un poco la sinopsis porque es muy corta. Dice, dos ciudades, Praga, Marrakech, pero también dos mundos, el nuestro, el de ellos, dos historias de amor, la del pasado, la del presente, dos razas eternamente enfrentadas, Ángeles contra Quimeras. En definitiva, dos esencias, humo y hueso, y una sola protagonista, Karu, la esperanza. Pues a mí sí que quieres que te diga, a mí me dejó muy intrigada esta sinopsis y dije, pues me lo compro. Por favor, señores de Punto de Lectura, decidme si vais a sacar las otras partes de esta saga también vosotros, así pequeñitas, porque a mí me gustan pequeñitas y me gustaría tener las tres. Por favor, decídmelo. Un libro que compré por Booktube. Pues 10 de Gretchen McNeil, este libro me obsesionó mucho desde que lo vi en el canal de Ambari. Y en ella, pues, lo enseñaba creo que en un book haul, no estoy muy segura, y ponía el book trailer y me enamoró, o sea, pero me enamoró de que lo necesito, lo necesito, lo necesito, y me obsesionó. Y hasta que no, no paré, hasta que no lo conseguí, lo necesitaba. Y me lo compré, claro está. Y me encantó, me encantó, me encantó, porque me leí 10 negritos antes y me encantó. Un libro que compraste por su precio. Pues es de Shadow and Bone, de Leif Bardugo. Estaba en book y a 350, creo que lo hemos comprado la mitad del planeta. Sé que tiene un inglés muy difícil, no muy difícil, pero un poco más complicado. No sé cuándo lo voy a leer, pero es que encima pone esta portada. Y es como suave y es pequeña y no sé, 350, no podía dejarlo. Un libro que compraste por su película. Al principio dudaba mucho en esta categoría, no sabía enseñar algún libro, porque en realidad digo, ¿qué libro me he comprado por su película? Pero luego mirando las tonterías lo pensé bien, lo miré y dije, ah, sí, tengo uno. La historia es de Inable, de Mikael Ende. No es que lo comprara por su película, bueno, más o menos. Yo la película la vi de pequeña y me gustaba un montón, un montón, un montón. La veía muchísimo, muchísimo. Y cuando un día de estos me choqué con el libro, por Bookie, no estaba nada caro y dije, me lo voy a comprar. Y me lo leí, me gustó un montón, claro, porque es una historia fantástica y es genial, debéis leerlo. Pues hasta aquí este primer booktag, espero que os haya gustado, espero que me veáis más a menudo por aquí. Y yo veros a vosotros, así que podéis stalkearme en todas las redes sociales que os deje por aquí abajo. Y hasta otra, chao.